Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles en esta ocasión y bueno, hoy quiero comentarles que es un momento muy agradable porque la temática que hoy le traemos es por demás interesante. La danza del pocho, nuestra danza, la danza de Tenocique, Tabasco, se ha presentado exitosamente en el World Trade Center de la Ciudad de México en el marco de la realización del evento ICOMEX 2013. Y bueno, aquí en esta ocasión pues tuvo que ver la oficina de convenciones y visitantes de Tabasco, la OCB, cual es un organismo no lucrativo creado por el gobierno del estado de Tabasco y que cuenta con la participación de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles evidentemente de Tabasco y presentaron exitosamente la danza prehispánica del pocho en el salón, bueno hasta donde tengo entendido, en el salón Maya 3 del World Trade Center de la Ciudad de México con el objetivo de apoyar la participación del estado de Tabasco en el evento ICOMEX 2013 que se realizó del 4 al 8 de noviembre. La cual es la plataforma, esto es, la ICOMEX es la plataforma que une a los expertos en turismo de reuniones con los principales compradores del sector y realmente para nosotros los tenosiquenses, la gente de Tabasco, la gente del sureste mexicano, la gente que hoy, pues muy gentilmente nos sintonizan a través de la televisión, pues quiero comentarle que pues hoy tengo el enorme gusto de contar con la presencia del psicólogo Roger Suárez Vela, él es rescatista de esta danza del pocho y por supuesto bajo una organización que él nos va a comentar unos momentos más, pues quiero anticiparles, quiero adelantarles un poquito que él, el psicólogo Roger Suárez Vela estuvo precisamente en el World Trade Center, él es una de las personas que ha venido de años, de varios años a la fecha tratando de identificar los elementos, las raíces de este, y rescatando por supuesto los elementos originales de la danza del pocho y me da muchísimo gusto saludarlo en esta ocasión para platicar en torno precisamente a esta presencia significativa que tuvo la danza del pocho en la ciudad de México así es de que, buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas, tengan todos ustedes por supuesto y platicar con el psicólogo, me da mucho gusto Roger tener la oportunidad en esta ocasión de platicar contigo porque pues tú fuiste a la Ciudad de México, tú estuviste participando en este evento tan importante que he comentado y que de alguna o de otra manera, bueno, es la presencia de Tenosique, la presencia de nuestra danza y digo nuestra porque pues es de todos, es del pueblo, es de la gente de Tenosique, ¿no? Entonces tú tienes la vivencia, la experiencia de haber participado en esta ocasión pues ahí en la Ciudad de México con un grupo de amigos que ya vienes trabajando que vienen realizando una labor muy importante rescatándolas de esta tradición pero de la manera más pues original, más autóctona, ¿no? Y este trabajo, bueno, ustedes ahora lo llevaron a la Ciudad de México con extraordinario éxito cosa que nos da muchísimo gusto, Roger Tú lo has mencionado, Enrique, un éxito la presencia de la danza del pocho en la Ciudad de México en el World Trade Center Qué bueno que los medios de comunicación hoy están utilizando este evento informativo y bueno, esto es histórico que la danza del pocho haya estado ahí porque se nos dio la oportunidad a un grupo de personas que estamos preocupados en relación con la danza el que nos hayan permitido ser nosotros los que fuéramos hay que reconocer aquí la labor de Miguel García Hernández quien le tocó organizarnos para estar ahí definitivamente una plataforma importantísima haber estado en el ICOMEX en el World Trade Center Sí, nos cambiaron la sala no fue en el Maya 3 finalmente estuvimos en el Mexica 1 Bien Sí, pero bueno, sí, ahí estuvimos, Enrique Bien con una presencia importante no únicamente, bueno tengo entendido que hubo que hubo pues mucha gente de Tenosique muchos amigos con entrañables recuerdos, por supuesto pero hubo una presencia importante de los principales operadores de turismo en nuestro país incluso de varios países y que fue aclamada esta danza en esta ocasión ahí en el corazón de nuestro país Fíjate Enrique, estás diciendo eso y ciertamente nos dio muchísimo gusto estar acompañados ahí con la gente del pueblo de Tenosique que por cuestiones de trabajo familiares hoy no viven aquí y están algunos en el Distrito Federal pero bueno, aunque no necesariamente fuimos a eso pero ciertamente mi comentario es la cantidad de personas ahí que habían les voy a hacer un comentario Sí, sí, sí Fíjate que cuando nosotros llegamos nos pidieron que de las personas que estábamos participando ahí eligieron a un grupo de pochoveras que ayudaran a recepcionar a las personas que estaban asistiendo al evento y nos habían dicho que ciertamente era un evento internacional pero no nos imaginábamos de qué magnitud era ese evento y bueno, y el tipo de personas que hay ahí porque estamos hablando de personas que se dedican a la industria del turismo Enrique entonces uno de los comentarios de las pochoveras que estuvieron en la recepción de los invitados o de los más bien participantes porque era un evento privado Sí Ahí todos los comerciantes en turismo estaban ahí ofreciendo y vendiendo claro está y comprando turismo este es el marketing que se maneja ahora gentes de todo el mundo este árabes italianos franceses norteamericanos chinos costarricenses o sea gente de peruanos chilenos un sinnúmero de personalidades extranjeras y este veías este como como estaban asombrados a la hora de la presentación de esta danza este pues que hay que reconocer es muy llamativa por las características que la danza tiene Enrique Oye este Roger una duda que yo estuve platicando por supuesto un rato antes de entrar aquí al aire con el psicólogo Roger de varios aspectos pero me quedo ahorita me surge una duda si no hubo alguna narración en cuanto a lo que es el simbolismo y el significado no hubo ah como no si este si hubo de hecho hubo una que se dio circunstancialmente se dio normalmente en el en el trayecto de la danza está el llamado donde entran las pochoveras y demás esta parte se prolongó un poquito porque hubo una narración de este de explicar en que consiste la danza las razones de la danza el porqué de las danzas eso si ya después entra todo el proceso de la danza donde entramos los cojoes los tigres y todo el desarrollo del tú tienes y lo he escuchado y así se lo comento a usted que amable y gentilmente nos ve en esta ocasión una narración muy bonita muy bonita muy interesante hubo oportunidad de que se escuchara esta bueno hubo una situación ahí en particular el gobierno del estado que esta parte hay que reconocerla estuvo muy preocupado a nivel de turismo de estar ahí en ese evento entonces por esta razón nosotros estamos ahí porque el gobierno del estado tuvo el interés de presentar a la danza como el ícono de la cultura de nuestro pueblo de hecho te menciono que terminando la participación de nosotros la licenciada Cecilia toma el micrófono y ella hace mención de que bueno lo que nosotros acabamos de presentar era lo más representativo de la cultura del estado en relación a la cultura maya por supuesto ella hace mucho énfasis de la propuesta de turismo cultural que el gobierno del estado tiene o que el estado de Tabasco más bien no el gobierno sino el estado de Tabasco tiene porque al final la danza está en Tenosique pero ella como parte de la responsabilidad que tenía de estar ahí mostrando la danza hace mención de esto que para Tabasco hoy es importante que la danza del Pochó se vea como una propuesta de turismo cultural efectivamente Roger hay otro aspecto que si habíamos un poco platicado en relación a lo que es y bueno va a llevar un trabajo por supuesto tal vez de algún tiempo pero es muy muy interesante muy importante el que nosotros pudiéramos tener ya el no estar y bueno que bueno que se lleva porque se va conociendo más pero el que esta promoción o esta presencia de la danza sea parte de un trabajo en donde vengan la gente tú me hacías mención de esto y quiero reconocerlo amable auditorio era parte de lo que platicábamos y es parte de lo que también el psicólogo Rocker me comentaba hoy que platicábamos previo a esta entrevista en donde él hacía este comentario y tú tienes un poquito también más que comentar en relación a esto de lo interesante que es bueno ya estamos inmersos en la danza ya vamos a donde en un momento dado se puede promocionar culturalmente la danza pero también queremos que nos vengan a visitar los turistas y la gente que tiene que ver con aspectos culturales y turísticos de la danza si fíjate que que bueno que mencionas eso es algo muy personal yo he estado participando en lo que es la difusión y proyección de la danza fuera de Tenosique en un tiempo fue importante hacer eso claro que hay plataformas como la del ICOMEX de utilizarlos como una plataforma para presentar la danza proyectar la danza pero creo que hoy ya tenemos que trabajar más que el que quiera ver la danza que la venga a ver a Tenosique porque creo que Tenosique merece ya tener el beneficio de tener una danza como la danza del Pocho y que bueno que que el que quiera ver la danza que venga a Tenosique yo hago un reconocimiento y lo hago público amables televidentes lo hago público el trabajo que ha venido realizando que han venido realizando personas como el psicólogo Roger como nuestro amigo el licenciado Miguel García Hernández y varias otras personas involucradas que tenemos que reconocer esta labor que se vienen haciendo por muchas muchas personas comprometidas con la danza del Pocho con esta tradición sin duda sin duda tienen toda la razón porque pues es un trabajo en donde se está poniendo la danza de una manera original ese es el rescate que vienen realizando y ya para ir finalizando Roger pues algo que bueno hay mucho que platicar definitivamente en torno a esta temática pero ya para ir finalizando Roger algo que en un momento dado pues quisieras comentar en relación a la presencia de la danza en México o en relación al trabajo que se viene haciendo aquí en Tenosique en cuanto a la danza y la promoción importante que el mismo gobierno del estado se viene realizando el apoyo importantísimo sin duda porque tengo entendido que fueron extraordinariamente bien tratados por el gobierno del estado de una manera exquisita bonita agradable y que en un momento dado bueno hay muchas cosas que rescatar en todo esto y que bueno también hay que reconocer que el municipio de Tenosique estuvo en la mejor disposición de coordinarse perfectamente bien con 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 turismo del estado el municipio de Tenosique también hizo lo lo pertinente bien pues muchísimas gracias estamos pendientes en el próximo segmento gracias y hasta la vista